2 de la tarde, 47 minutos, como cada lunes, el partido político más grande de América Latina, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ofrece rueda de prensa. Para ello nos vamos en vivo y directo a la rinconada. Está en nuestro compañero Carlos Rebete con los detalles. Carlos, te escuchamos. Feliz tarde. Adelante. Gracias, Barry, por este contacto. Efectivamente, a esta hora vamos a escuchar palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien va a ofrecer la acostumbrada rueda de prensa en la toalla socialista, donde se estarán abordando temas del acontecer nacional e internacional. Adelante. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a todos los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, en toda nuestra patria y a los venezolanos y las venezolanas. Sin distingo de ninguna afiliación o afiliación partidista. Bueno, reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, reunión semanal y algunas consideraciones y aspectos que discutimos durante la misma. Primero, por supuesto, reiterar el apoyo total, absoluto, unitario, un apoyo contundente al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica anunciado por nuestro querido compañero hermano Nicolás Maduro, programa que, sin duda alguna, pues marca un punto de inflexión en lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Recordemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de una gran confrontación política, una confrontación política de quienes no han entendido el significado de la democracia, que en elecciones se gana y se pierde, y siempre andan buscando los atajos, buscando la forma de encontrar los atajos para salir del compañero Nicolás Maduro en este momento y antes del comandante Hugo Chávez. Venimos de esa confrontación política contundente, una confrontación política que tuvo su punto culminante el día 30 de julio del año pasado con la convocatoria, o la convocatoria, no, las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Un momento estelar de la política venezolana y en lo político, en ese instante, la revolución pasó a la contraofensiva. Contraofensiva que a estas alturas no ha podido responder todavía la derecha. La derecha venezolana y la derecha internacional. Contraofensiva contundente, se acabó la violencia, entraron en entendimiento algunos sectores de la opinión política venezolana. Se llamaron elecciones, acudieron a elecciones, perdieron elecciones, no las reconocieron, nos tienen acostumbrados a eso. Y ese ir y venir de la derecha los ha puesto en la situación política en la cual están. Y hoy, 20 de agosto, un hecho extraordinario, nosotros pasamos a la contraofensiva en lo económico. En lo económico. Vamos al contraataque en lo económico. La derecha luce peor que en lo político. Peor que en lo político. Luce sin propuesta, lo primero. Luce fuera de lugar. Los voceros que han salido a, no a defender una contrapropuesta, sino a atacar, no a presentar una contrapropuesta al país, sino a atacar la propuesta del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económico. Totalmente desvencijado. Fe de cámaras. Fe de cámaras. Reapareció Fe de cámaras. Con su misma receta de siempre. Imaginen que reapareció la CTB. La CTB. Aunque ustedes no lo crean, reapareció. A reclamar que el presidente Maduro le aumentó el sueldo a los trabajadores. Vaya reclamo de la CTB. Fe de cámaras a reclamar que ellos no tienen tiempo para calcular el aumento del sueldo a los trabajadores, que es muy poquito, pero todos los días tenían tiempo para aumentar los productos. Todos los días. Todos los días. Es más, no todos los días. O sea, llegó un momento que a cada hora aumentaban los productos. Todos los productos. Ahí sí tenían tiempo. No tienen tiempo para atender a los trabajadores. Fe de cámaras. La vieja Fe de cámaras. La Fe de cámaras es el golpe de Estado. La Fe de cámaras que hizo aquel acto en... en un centro de Chacao, creo, centro estos de fiesta, con la jerarquía eclesiástica y con el presidente de la CTB prófugo, Carlos Ortega, donde juraron por todo un puñado de cruces acabar con Venezuela. No pudieron en aquel momento, tampoco van a poder ahora. No hay ni una sola voz de la derecha venezolana que haga una propuesta. No. Los expertos en fracaso, ellos que son los expertos en fracaso, fracasaron. Tienen 19 años fracasando. Y ya anunciaron los expertos en fracaso que el programa de recuperación, crecimiento y propiedad económica va a fracasar. Imagínense ustedes. Ellos que no han tenido ni un solo éxito. Pudiéramos decir que tuvieron uno. Las elecciones de la Asamblea Nacional... Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de Holendezacato, 2015. Triunfo que no supieron para nada administrar. Triunfo que no supieron para nada aprovechar. Y lo convirtieron en eso, en la nada. Poder. Y ahí están. Convocan a sesiones sin quórum. Tienen como año y medio que no llegan al quórum en ninguna de las sesiones. Sin embargo, se reúnen. Se reúnen cuatro o cinco y dicen que se reunió la Asamblea Nacional engañando al país. No tienen quórum. No hacen quórum. Tuvieron ese momento estelar. Cometieron el gravísimo error de decir, Nicolás, te vas en seis meses. Hoy dicen, esas son las cosas que uno escucha hoy, ¿no? Nicolás, ahora sí te pasaste de la raya. Nicolás, decretaste una guerra. Nicolás, ahora sí es verdad que se te acabó el tiempo. Hoy lo dicen. Nicolás, ahora sí te vas. ¿Y por qué era que Nicolás se tenía que ir hace tres años? No había razones entonces hace tres años. Solo era, ¿qué? Un paro. Ahora sí. Y es la misma oposición. Triste es que sean los mismos voceros de hace tres años, de la derecha. Triste es que esa oposición no haya podido parir de sus entrañas una nueva dirigencia. Triste es que sean los mismos el 11 de abril. Y triste es ver que como ya se les agotaron las vías, terminan planificando y ejecutando un magnicidio contra el presidente de la república y contra todos los que estaban allí en la tarima de la avenida Bolívar. Muy triste, muy triste. Entonces, con esos voceros que tiene la derecha, terminan descalificados. No les queda otro al imperialismo norteamericano que fungir de vocero de la derecha venezolana. El vicepresidente de Estados Unidos atacando a nuestro país, desde ya Estados Unidos, amenazan con mandar un barco de supuesta ayuda humanitaria. Todo el mundo sabe que no hay ayuda humanitaria. Todo el mundo sabe que jamás esas expediciones se han hecho para ayudar a ningún pueblo. ¿Por qué no ayudan a Puerto Rico? ¿Qué dicen ellos que les pertenece? ¿Que todavía a estas alturas la mitad de Puerto Rico está sin luz? ¿Por qué no lo ayudan? ¿Por qué no ayudan al querido y heroico pueblo de Haití, que se comprometieron ellos a ayudarlo? Y al final en Haití terminó siendo ayudado solo por Cuba y por Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos? No, Estados Unidos estaba preocupado por ver quién iba a ser presidente. Y por enviar tropas a Haití. No. Ellos dicen que es para ayudar a Venezuela. Y van a entrar por Colombia. Yo creo que en Colombia, ahorita las calculadoras están recalentadas. Los que están sacando cuentas. No les cuadran los números. Bueno, nosotros pasamos a la contraofensiva y la derecha sabe que nosotros somos buenos en la contraofensiva. Pasamos a la contraofensiva política, o contraataque político el 30 de julio. Y aquí estamos. Y hoy estamos pasando al contraataque. Entonces, agárrense que lo que viene para el país es bueno, señores de la derecha. Busquen sus mejores argumentos. Busquen. Busquen sus mejores discursos. Algunos. Algunos les da ganas. Si no fuese por lo trágico, les da ganas de reír, ¿no? Escucha voceros. Como Haussmann. El tipo que preparó el paquetazo de Carlos Andrés. Que llevó al Caracazo. Más de 3.600 muertos. Decir eso va a fracasar. Pero él sí, seguramente él en su currículo dice, el que llevó las reformas económicas de la gran Venezuela. Ya es triste. No tener a estas alturas un vocero que pueda dar la cara y decir, mira, vamos a seguir a esta persona. Mañana tenemos marcha nosotros. El pueblo movilizado. Mañana tenemos marcha. Pueblo en la calle. Movilizado. Aquí en Caracas. En apoyo a la propuesta dada por el compañero presidente Nicolás Maduro. Para el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Saldremos desde Can TV. Estaremos ahí. Mañana tenemos también sesión. Vamos a recibir en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a recibir al vicepresidente del área económica, Tarela Isami. Con las primeras propuestas de leyes. Para ser aprobadas en la Asamblea Nacional Constituyente. Y avanzar. Vamos al contraataque. Vamos a la contraofensiva. Nosotros sabemos hacerlo. Y lo vamos a hacer bien. Estamos convocando para este viernes, a partir de este viernes, al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una vez que el sábado tuvimos una videoconferencia con todos los equipos políticos. Primero con los delegados y delegadas. Y los equipos políticos estadales. De todas las entidades federales nuestras, de los estados. Ellos tienen ahorita discusiones y están en... En asamblea con sus VCH en los municipios. Y el fin de semana debemos presentarle, presidente, ya un conjunto de las segundas propuestas con respecto al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ahora, ya entregamos las primeras antes de comenzar el Congreso. Hubo reuniones discutiendo las siete líneas estratégicas y donde se hizo énfasis, se hizo énfasis en el tema económico. Muchas de ellas han sido incorporadas ya al programa. Al programa. Y ahora, bueno, en la práctica. Vamos a ver dónde hay fallas y el pueblo que nos vaya trayendo. Ahí está la mayor riqueza de este debate. Está en lo que diga el pueblo. No serán los académicos expertos en fracaso. Expertos en fracaso. Y este llamado es tal cual. Congreso, pero el pueblo en la calle. Todos estos días de discusiones, todos estos días de acompañamiento, movilización, movilización, máxima movilización. Y nuestro pueblo preparado. La derecha insiste en convocar a los atajos. Y nosotros insistimos en ir por lo que establece nuestra Constitución. El presidente de la República anuncia. El presidente de la República lo ha dicho a todo el país de manera transparente lo que nosotros queremos hacer. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela lo acompaña. Y pueden revisar los que quieran. Porque ya ellos, no vamos a nosotros a estar a la defensiva en nada, ¿no? Pero como ellos acusan y dicen, ¿no? Que es un paquetazo. Imagínate, ¿quién va a hablar de paquetazo? Le podemos sacar todas las diferencias. Pero este programa está basado principalmente en el ser humano. En la familia. ¿No ves como cuando el compañero Nicolás dijo que el sueldo pasaba al equivalente a 180 millones de los viejos? ¿Qué dijeron? No se equivocó Nicolás, eran 18. Eso fue el argumento principal que dijeron. Ahora los empresarios dicen que no. Que ellos no tienen tiempo para calcular el aumento a los trabajadores. El centro de la revolución bolivariana es el hombre, es la mujer, es el ser humano. Es el trabajo. Es el trabajo del hombre, es la familia, es la unión de nuestro pueblo. Y ahí vamos a estar concentrados. Si se diera el debate, deberían darlo entre ellos en verdad. Porque resulta que en lo que queda de esa oposición hay gente que viene de la izquierda, hay gente que viene de la extrema derecha, hay académicos, ojalá den el debate entre ellos. Y vean la diferencia entre lo que se propuso aquí hace unos 20, 25 años atrás, de los gobiernos, 30 años atrás, 25 años atrás, los gobiernos de la Cuarta República y lo que ha venido haciendo la revolución bolivariana por el pueblo de Venezuela. Bueno, y entiendan, ellos pensaron en verdad que con el ataque en la avenida Bolívar el 4 de agosto, en la revolución bolivariana, nuestro hermano presidente iba a cambiar su posición. Háganle caso al que se los dijo. Nosotros no nos vamos a rendir, señores del imperialismo. Invitamos a todos los venezolanos y las venezolanas, vamos de cualquier signo político, vamos a trabajar por este país. Ante estas decisiones y estas propuestas, ¿qué hacen los sectores de la derecha? Maduro, vete ya. ¿Y cuál es su propuesta? No sé, porque qué pasaría después que se vaya Nicolás Maduro. Se han puesto a pensar ellos lo que ocurriría aquí en este país. Ellos se han puesto a pensar lo que pudo haber ocurrido en este país el 5 de agosto, o el 4 de agosto en la noche, si el Magnicidio hubiese tenido éxito. Creo que no. La única garantía de paz para este país, la única garantía de prosperidad para este país, está en la revolución bolivariana. No hay otra garantía, es la única que suma a todos los venezolanos y a las venezolanas. ¿Qué van a hacer? Está bien, tienen razón ustedes, señores de la oposición. Somos 6 millones nada más. Está bien. ¿Qué van a hacer ustedes con 6 millones de personas? Cuéntenos. ¿Qué van a hacer contra ellos? ¿Qué respuesta van a tener de esos 6 millones de venezolanos? Pensando que solo son 6 millones. Está bien. Y que como ellos, siempre se asumen al resto de la población. Ahora, lo grande es que ellos convocan actividades, y el que más convoca, mete 24, 25 personas. Nosotros convocamos aquí una marcha el lunes. Todavía no lo ven las piernas de la marcha de Darío. Desde Petar, desde el año 2006, no hacemos una marcha. Al menos 16 kilómetros. Y tenemos a toda nuestra gente entrenando, para lo que venga, para lo que salga. Y sobre todo, espíritu de unidad. Un llamado a todas y a todos. Es con la revolución bolivariana, es con el compañero Nicolás Maduro, que nosotros vamos a salir adelante. No es con la derecha. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas. Y la primera la efectúa Carlos Rebete, por Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Son dos preguntas, ¿no? La primera, en base a algunas denuncias que ha venido haciendo el Poder Popular desde el viernes hasta este fin de semana, es decir, el día de ayer, sobre el incremento excesivo en el precio de algunos productos, citamos algunos de esos ejemplos. Un kilo de carne, que estaba en 8 millones de bolívares, debería ser 8 mil, lo pasaron a 40 millones de bolívares. Esto con el objetivo de que sea el equivalente a 400 bolívares soberanos, que cuando uno lo compara, como lo dijo el presidente, con el estándar internacional de los precios, bueno, ni siquiera llega, está muy por encima. En donde un estándar te daría, ese precio en Venezuela, un supuesto de 220 bolívares soberanos. En el caso también de cadenas como Farmato, Refresco, o una marca muy conocida de gaseosa, le incrementaron el precio de casi 20 millones de bolívares, con el objetivo de que cueste 200 bolívares soberanos. En base a esa situación, en base a esa especulación excesiva, el Partido Socialista Unido de Venezuela, qué propuestas tiene para manejarlas, incluso dentro, como usted ya lo decía, dentro del Congreso, para que se hagan, o se tomen medidas, que quizás no vayan solo a una sanción, sino acciones punitivas, pues, llevar a la cárcel a quien especule con estos precios. Y la segunda pregunta, en relación a la área internacional, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, acaba de decir en estos días que va a denunciar ante la Corte Penal Internacional al primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por supuesta violación sistemática de derechos humanos, esto en compañía de ya el conocido Grupo de Lima. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, mira, hay muchas denuncias sobre esto, ¿no? Sobre incrementos excesivos. Son los mismos, son los mismos, que incrementaron los productos sin que hubiese este aumento de sueldo. Porque una de las cosas que ellos dicen es, este, no, no aumenten el sueldo, porque eso nos va a hacer aumentar los productos. Y genera un, un círculo vicioso. ¿Y por qué aumentaban los productos cuando no se aumentaban los sueldos? El Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros lo dijimos, se va para la calle. Ahora, yo le pregunto a un ciudadano cualquiera, ¿qué ha hecho cuando va a un establecimiento que tenía, este, un producto hoy a las 10 de la mañana en 4 millones, 8 millones, que decías tú, y en la tarde pasó a 40? ¿Qué hizo? ¿Solo morderse los labios y escribirlo en Twitter? O ha puesto la denuncia, formal. Cuando se le pone una multa a un comerciante, ¿sabe lo que hace, no? Se la traslada al... en la estructura de costo. ¿Y quién termina pagando la multa? El usuario. Pareciera que lo único que pudiera paralizarlos o frenarlos, es que la ley actúe con toda, con todo el peso. Bueno, nosotros nos vamos a la calle y nos vamos a la calle. Vamos a acompañar al partido, el partido va a acompañar al gobierno al tema del combustible. Vamos a acompañar al gobierno con la fiscalización, con los fiscales. Vamos a poner las denuncias. Quien... quien intente algo de eso, tenga la certeza, tenga la certeza, y eso no quiere decir que no va a haber denuncia. Ojalá que haya denuncia. Tenga la certeza que se le ha aplicado todo el peso de la ley. En la Asamblea Nacional Constituyente aprobaremos las leyes necesarias para que esa persona que intente hacer lo mismo que estaba haciendo antes, choque definitivamente. ¿Y choque con qué? Con las leyes. Ahí nosotros vamos a ser implacables. Implacables porque es en defensa del pueblo. Esos son los mismos que el presidente ha dicho que va a asumir el diferencial del sueldo por 90 días y le dicen no, no tengo tiempo para hacer eso. Pero si tienen tiempo para aumentar en un ratito de 8 a 40. Los que están montados en una conspiración, una gran conspiración contra nuestro pueblo. Yo estoy seguro que al final nosotros vamos a vencer. Macri se corta penal internacional. Macri tiene muchos problemas en Argentina. Pero muchos. Primero sea Macri que Nicolás. Te lo garantizo. Ese pueblo es un polvorín. Es un polvorín. Pidió prestado y le llegaron los primeros 30 mil millones de dólares. Que alguien vaya a Argentina y pregunte dónde están. ¿Saben a quién se los dieron? A los banqueros. A los grandes capitales. Al pueblo. Cero. Que Macri no está como para hacer muchas maromas, ¿no? Macri está como para que se ocupe de su pueblo. Se ocupe de un pueblo que está a punto de de estallar. Y ese pueblo argentino sabe estallar. Recordemos aquellos tiempos que aquel señor de la Rua que salió hasta que llegó el compañero Kirchner, Néstor Kirchner y estabilizó a Argentina. La estabilizó. Mira, este tipo y no pierdo nada diciéndole tipo que preside la Argentina en este momento endeudó a ese país de aquí a más de 100 años. Más de 100 años. ¿Cómo él va a endeudar a su país a nuevas generaciones de manera tan irresponsable? De forma tal que si Macri va, porque no solo es Macri, son varios voluntarios que están allí. Nosotros siempre lo hemos dicho. El que se mete con Venezuela termina seco. No, que eso es mentira. Pregúntenle al de Perú. Pregúntenle a Rajoy. Pregúntenle a Santos. Santos se fue de Colombia, parece ya. Y no ni pidió ni permiso en el Congreso, lo andan buscando ahora. Y aquí en Venezuela, ahí andan como almas en pena, como almas en pena. Los que se han opuesto al chavismo desde adentro y desde afuera. Gracias, Carlos. La segunda pregunta la efectúa Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Varias inquietudes en torno a este tema de la reconversión monetaria. Retomando el tema de los precios, bien sabemos que el día de ayer el presidente de la República anunció que el nuevo salario entraría en vigencia a partir del primero de septiembre, sin embargo, ya aquí lo habíamos conversado sobre algunos precios que ya el sol de hoy están en función de este nuevo salario. Mi pregunta es, a este día, ¿cuál es el estatus o cómo quedaría el esquema de precios controlados al sol de hoy? En segundo lugar, conocer su opinión respecto a cómo quedaría el sector de la economía informal frente a esta nueva medida económica anunciada por el presidente de la República. Y en tercer lugar, si nos pudiese ayudar a despejar la interrogante de cómo se controlará la emisión de Petro. ¿Será el Banco Central de Venezuela o la superintendencia de la criptomoneda? Gracias. Gracias, Fabiana. Precios controlados. Recuerda que esto es un proceso. Esto es un proceso que apenas está comenzando el día de hoy. Apenas. Y tiene que haber, lógico, mucha incertidumbre. Ayer, si nos hubiésemos guiado por lo que decían las redes sociales, era como para salir corriendo. O las locuras de la gente de la derecha diciendo cosas de todo tipo. Hasta Héctor Rodríguez, lo mataron en un accidente de tránsito de moto. Hasta, así andan, desesperados. Buscando alguna vía por donde generar algo que sea agenda. El vicepresidente económico ha sostenido reuniones con los empresarios. Hay 50 productos que van a, están siendo sometidos a la revisión de toda la estructura de costos y son los 50 productos principales de la cesta básica de lo que la gente usa, pues, en su casa y en su vida. Está el tema de los servicios también. No solo es eso. Pero ya hoy, por ejemplo, comenzó a hacerse efectivo el pago del primer bono. ¿Por qué el pago del primer bono? Porque, como tú lo dijiste, creo que lo dijiste, el aumento del, comienza a regir el nuevo sistema a partir del primero de, de septiembre. Pero, ¿qué pasaba en estos 10 días? Ya hoy, comenzó a depositarse 600, 600 bolívares soberanos a cada venezolano, a cada venezolano. Yo leí temprano a alguien que estaba en Maracaibo y decía, acabo de ver una transacción en bolívares soberanos sin problema. No hay que, no hay que, eh, alarmarse porque haya preguntas, porque haya, inclusive, contradicciones, ¿no? ¿No? Hay que enfrentarlas y de ahí, por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela que está en la calle, sábado, viernes, sábado y domingo estar aquí y el domingo le estamos entregando a nosotros, presidente, mire, esto es lo que viene del estado del Tamacuro, esto es lo que están viviendo allá. Porque seguramente cada estado tiene su particularidad. Seguro no es lo mismo Táchira que Anzuategui con seguridad. Táchira está muy cerca de Colombia, Colombia es otro polvorín, más le ha dolido, yo creo que más le ha dolido a los venezolanos estos de la derecha lo que está ocurriendo en Colombia hoy que lo que puede ocurrir en Venezuela. no es que su centro de mando lo tenía en Colombia. Allá hay más incertidumbre que aquí en Venezuela en este momento. La política de bonos va a seguir, el presidente lo ha dicho, no debe haber ningún tipo de temor en eso. La economía informal, no sé si te refieres a la economía informal normal o a la economía informal que incluye a los bachaqueros, los bachaqueros no son economía informal, los bachaqueros se han convertido en sicarios económicos, son acciones criminales, economía criminal contra su propio pueblo, contra su propia gente. Y si algo ha tenido la revolución no sólo con el compañero Nicolás sino con el comandante Chávez, es que no ha dejado por fuera nunca ningún sector de Venezuela. Fíjate, ustedes son muy jóvenes, pero cuando en el año 89 cuando el paquetazo de, yo hice un paquetazo de Carlos Andrés Pérez congelaron los salarios, privatizaron el Seguro Social y eliminaron las pensiones. Iban a privatizar a un señor que ya tenía todo listo para la privatización. privatizaban las empresas del Estado pero con un agravante, antes las quebraban porque costaran menos. Hay un recuerdo, pueden buscarlo ustedes en internet, los más jóvenes, las más jóvenes. Venezuela tenía una línea que se llamaba Vyasa. ¿Cómo era el lema de Vyasa? Con Vyasa el tiempo pasa volando. Vyasa, una gran empresa de transporte aéreo, la privatizaron y se la vendieron a Iberia, española. Al día siguiente estaban picando los aviones de Vyasa, los de Vyasa en el aeropuerto. Se acabó Vyasa. ¿Qué quería Iberia? Las rutas. ¿Cómo se logró eso? Estaba la mano de Felipillo González detrás del gobierno español. Así fue. Así era. Nada de eso lo van a ver ahorita aquí. Privilegiado. Somos nosotros desde el punto de vista de historia que tuvimos la oportunidad de verlo. El Caracaso fue consecuencia de eso. Ellos diciendo que aquí va a haber una explosión social. Explosión social. Dijeron el comandante Chávez ese potencial está ahí. Pero el día que ocurra será una explosión social revolucionaria. Absolutamente revolucionaria. No puede la derecha ni convocarla ni hacerla. Estos son los actos. Ahí no se han puesto de acuerdo. Llamaron y que no sé qué mañana. Unos sí, unos no. El protagonismo. ¿Quién convocó? No, que tú no debes hablar, debes hablar yo. ¿Y el país para cuándo? En la oposición. No hay respuesta. No hay un para cuándo. De manera que nosotros no vamos a dejar por fuera a nadie de la economía informal que trabaja en verdad. A la llamada economía informal. De hecho, el seguro social ahora incluye a los compañeros no solo de la economía informal, incluye, por ejemplo, a los pescadores por cuenta propia, a los campesinos, a la señora que trabaja en su casa. puede tener acceso a una pensión del Estado. Al compañero que maneja un autobús de un señor que tiene tres avances que no lo ampara a nadie, lo ampara el Estado venezolano. En la revolución, en la revolución. Aquí no vamos nosotros a dejar por fuera. El centro de este programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica es el ser humano. Qué gran diferencia con los paquetazos de la derecha. Y con respecto a la emisión del Petro, yo creo que todavía faltan un poco, unos días. ¿Cuándo es que es, Erick? El primero de octubre, creo que es. El primero de octubre. Yo creo que es bueno esperar. En economía, ¿sabe lo que más le dolió a la derecha? Ellos llamaron al viernes negro. Primero, que es un término absolutamente racista. ¿Cuándo hubo un viernes de desastre para Venezuela? Creo que fue un 18 de febrero del año era presidente 82 Luis Herrera Camping. Es que ustedes son muy pequeñitas. ¿Sabe cómo se hacían esos anuncios en materia económica? Se les avisaba a los amigos antes. Y los amigos se movían en dirección de los anuncios. Y cuando se hacían los anuncios, ya los amigos tenían los bolsillos llenos de dólares. Porque tenían información privilegiada. ¿Cuál es el chillido que tiene la derecha aquí en Venezuela? Que ellos no han tenido información privilegiada. No ha habido fuga de información. Por eso, a pesar de que esto se ha dicho algunas cosas el viernes, todavía no han ni reaccionado. Porque no tenían están estudiando, revisando los mismos que fracasaron. Están estudiando a ver qué respuesta dan. O sea, ¿cómo ellos le van a decir al país? Mira, es un paquetazo. ¿Y cómo es que aumentaron el sueldo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los bonos van a seguir? ¿Cómo es que se hace la protección del trabajo de la familia? Es un programa integral que yo creo que por el bien no sólo los chavistas, sino de toda Venezuela, deberíamos apoyar a todos los venezolanos y las venezolanas. Vamos a esperar un poquito por el peto. A lo mejor en los próximos días adelantan algo y no nos corresponde a nosotros. Nosotros en todo caso con seguridad acompañaremos la propuesta que tenga el compañero presidente Nicolás Maduro. Gracias, afuera. La tercera y última pregunta la efectúa Marcos Salgado por Hispan TV. Buenas tardes. Primero, una precisión nada más en cuanto a la marcha de mañana. Usted dijo que va a salir de la avenida Libertor en Cantebé hacia donde se va a dirigir. La vez pasada dije así, Marcos, y terminamos de petar. Estoy preocupado que Darío vaya a arrancar para Guarena. Pudiera ser. y la pregunta... Se ha comparado mucho este plan económico presentado con el presidente, incluso economistas de diferentes tendencias políticas lo comparan con el real, con aquella experiencia de Brasil hace unas décadas atrás. Tiene algunas similitudes, pero allí hubo un fuerte aval de la burguesía nacional y de los sectores industriales, de hecho, quien propuso el plan era el que después fue presidente Cardoso, que era un representante de ese sector. Por lo que usted nos dijo antes y por lo que se ve en la calle que también se conversaba aquí, no parece haber sin duda un apoyo político de la oposición de derecha a este plan. Ahora, hay sectores de la economía que sí estarían apoyando ese plan, el plan del presidente y si eso no es así, el plan es viable igual, puede seguir adelante aunque no haya apoyo de sectores industriales y después sobre el tema de este buque estadounidense que iría para Colombia, usted dijo que eso no es ayuda humanitaria, ¿qué es? ¿Es una operación de propaganda o es una escalada en el conflicto teniendo en cuenta que ese buque llegaría con el aval del nuevo presidente de Colombia? Gracias. Gracias a ti. Lo que pasa es que en Brasil hay una burguesía nacional y más que nacional, nacionalista que produce, que produce. hubo un momento que ellos decían en Brasil no importa que no sea bueno con tal que sea brasileño. Así comenzaron a generar el autoestima del que produce. No importa que no sea bueno con tal que sea brasileño. Después decían es bueno porque es brasileño. Aquí no hay una burguesía nacional y nacionalista menos y productiva menos economía de puertos. Dólares. Dólares. Dólares que les daba el gobierno. Cosa que ahora no va a ocurrir porque ahora cada quien que tenga su plata venga a producir. Eso nos va a permitir poner en la mesa, sobre la mesa las cartas sin nada escondido. Yo creo que aquí tiene ya días quizás año y medio generándose dentro del sector empresarial como una pequeña rebelión empresarial, industrial, una pequeña rebelión de los que sí quieren trabajar. De los que están dispuestos a trabajar. El vicepresidente el día sábado hicimos la videoconferencia ¿verdad? Ese día tuvo una reunión con empresarios. Una cantidad importante de de empresarios que están dispuestos a trabajar. Él explicándole. Hoy día también tiene reunión para revisar el tema del salario de los trabajadores al diferencial. Yo creo que es inevitable que a esta propuesta del programa presentado por el presidente se le vayan sumando cada día más sectores. No les pedimos que sean chavistas. No. No hace falta. Pedimos que quieran trabajar por este país. Y cada quien asuma la responsabilidad histórica. Ahora nosotros estamos obligados a seguir adelante. ¿Qué hacíamos? No hacemos nada. Y nos quedamos con los brazos cruzados tal cual estaba la situación. ¿Hasta dónde iba a llegar eso? ¿Y a quién iba a afectar eso de primero? Marco. A los que se hacen llamar aquí clase media. Esas sanciones contra Venezuela de no poder entrar alimentos, medicinas. Ellos creyeron la oposición clase media de esta mal llamada clase media creyeron que solo era para los chavistas que nunca los iba a afectar. No, no, yo soy opositor eso no me va a afectar. O el cuento igualito por las bombas. No, una bomba es solo mata chavistas a la oposición no nos va a caer. Comenzaron a darse cuenta que los estaba afectando. Comenzaron a darse cuenta que sus hijos comenzaron a irse de Venezuela y a separarse familia no por el gobierno por quienes pedían bloqueo contra Venezuela. Los que piden sanciones contra Venezuela. Porque yo repito una y un millón de veces sanciones contra Diosdado vamos por un mal ejemplo bloqueo de las cuentas y confiscación de bienes. ¿Cuáles cuentas y cuáles bienes? ¿Cuáles cuentas y cuáles bienes? Son sanciones políticas políticas y yo diría inclusive politiqueras ¿sabe que si es grave? Ponerle una bomba al presidente de la república eso si es grave que debió de ser condenado por todas las personas de este mundo es la violencia política llevada a la máxima expresión por eso dice magnicidio y con el presidente se iban a llevar una cantidad de niños mujeres que estaban allí invitados eso si es malo eso si es condenable por el mundo entero de manera que yo creo que es inevitable y nosotros vamos a seguir adelante Marco no hay forma ya 90 días que vamos a estar revisando recibiendo propuestas recibiendo observaciones de ellos mismos de esos mismos sectores empresariales que dicen mira no ya está bien yo quiero trabajar porque yo nunca en mi vida he militado en ningún partido y me metí en este rollo yo ahora quiero seguir trabajando trabaje trabaje las puertas están abiertas con respecto a la intervención perdón al barco Estados Unidos es experto en no dar la cara todas las cosas que hace Estados Unidos se saben 20 años después o 30 años después cuando desclasifican los los documentos ya el mundo conoce Estados Unidos conoce cómo opera el imperialismo norteamericano conoce cómo cómo ellos actúan porque yo insisto porque esa ayuda humanitaria no se la dan a Puerto Rico porque ese barco no está parado en Puerto Rico atendiendo a los puertorriqueños que la mitad de la isla está sin luz ¿sabe que nosotros estamos preocupados? ahorita estamos preocupados aquí lo discutimos en la dirección del partido esto puede ocasionar que vuelva el éxodo de colombianos a Venezuela para que tú veas la salida de colombianos para Venezuela esto las decisiones que estamos tomando aquí nosotros puede ocasionar eso ya el presidente de Colombia anunció que iban a aumentar los impuestos a las personas naturales y se le iban a disminuir a las empresas parecido aquí ¿verdad? parecido aquí no tenemos nada no nos parecemos en nada estas decisiones que se están tomando con la gasolina tienen un impacto en la economía colombiana Colombia no produce gasolina en este momento Colombia no produce gasolina para satisfacer su mercado interno el mundo debe saberlo y como es que ahorita Colombia parece segundo exportador de gasolina de América ¿sabe de donde es esa gasolina? de aquí de Venezuela robada de aquí de Venezuela robada de aquí de Venezuela con la complicidad de las autoridades colombianas ¿que aquí hay culpables? sí claro y la justicia venezolana tiene que encargarse pero nada de eso ocurriría si Colombia tuviera una política distinta ah ahora tienen un problema la gasolina la van a conseguir probablemente pero a prece internacional no subsidiada ¿cómo van a hacer? nosotros nos estamos preparando para comenzar a recibir colombianos otra vez aquí en Venezuela lo discutimos ahí en el partido claro en Colombia tú sabes que ellos resuelven las cosas matando gente desde Gaitán para acá un millón de muertos desde Gaitán para acá ellos resuelven eso es así entonces ese 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 barco es otra agresión a nuestro país como son las agresiones a América las bases militares que tiene Colombia la pérdida de la de la independencia y de la soberanía de Colombia entregándose a la de los Estados Unidos como que llega el secretario de defensa a Colombia y le rinden honores militares como que fuese como fuese el virrey de Colombia a eso han llevado esa oligarquía ha llegado al pobre pueblo de Colombia algún día en Colombia más temprano que tarde va a aparecer un Chávez o una Chávez y ese pueblo va a levantar la voz y no será Venezuela nada más sino que será Venezuela será Colombia y será América toda bueno muchísimas gracias a todos y a todos un placer estar aquí con ustedes buenas tardes vamos a la calle vamos a la batalla y vamos a la victoria revolucionaria venceremos escuchamos palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien ha dado importantes anuncios el día de hoy uno de ellos el apoyo contundente de la tolda socialista al programa de recuperación económica presentado por el presidente Nicolás Maduro Moros también hizo un llamado a que mañana se concentren en la canteve a la altura de la avenida Libertador con el propósito de marchar hasta el palacio de Miraflores esto para contrarrestar las acciones de la oposición quien ha convocado a un paro nacional el día de mañana algunas situaciones que buscarían desestabilizar la tranquilidad del país y por esta razón el primer vicepresidente del ato de la socialista ha dicho que hay que mantenerse activos en las calles de igual manera anunció que para el día viernes el cuarto congreso del partido socialista unido de Venezuela avanzará en una fase de recolección de propuestas económicas para seguir fortaleciendo este programa que haya sido presentado por el poder ejecutivo otra de las cosas que vale la pena destacar es que se va a hacer una lucha intensa para contrarrestar todo tipo de especulación que busque perturbar el Bolívar soberano con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios adelante para contrarrestar